Soy muy satisfecha de observar los grandes lazos entre Israel y México. Hoy en día, ambos países mantienen una relación fuerte, diversificada y desarrollada. Sostenemos un diálogo en una amplia gama de temas que nos han permitido conocernos y acercarnos más. En casi todos los variados ámbitos de nuestras relaciones, los indicadores muestran crecimiento y avance, tal como lo demuestran las estadísticas de comercio, de cooperación económica, las inversiones y ciertamente tal como se observa en los crecientes lazos culturales y científicos. En el 2010, el Acuerdo de Libre Comercio entre México e Israel cumplió 10 años. Este acuerdo agrega una nueva dimensión a las relaciones bilaterales. Desde la firma del tratado, el comercio bilateral se triplicó. En el año 2010, el volumen del comercio directo fue de cerca de 600 millones de dólares, de los cuales 268 millones son de la exportación mexicana, el doble que se registró en el 2007. En los últimos años, la presencia cultural israelí en México ha ido en aumento. Se ha presentado en el país la Orquestra Sinfónica Israelí, varias compañías de danza, diferentes artistas, así como la cinematografía israelí cuyas producciones más recientes han participado en festivales mexicanos. Por su parte, México es conocido y apreciado cada vez más en Israel. Cabe destacar que en el área de arqueología empezamos a colaborar más profundamente. Estamos hablando de dos países que a pesar de su inserción en regiones diferentes y distantes, tienen mucho en común, tal como se desprende de solo pensar en las antiguas y ricas historias y culturas que caracterizan a ambos países. Si miramos hacia adelante, estas relaciones exhiben un gran potencial de crecimiento. Ambos países tienen hoy mucho que ofrecerse. Israel es un país en la vanguardia de la tecnología e innovación. México tiene una de las más grandes economías del mundo. El potencial turístico está muy poco explotado. Como parte de este creciente diálogo y cooperación, tenemos que fundamentar los lazos entre ambas sociedades civiles. Pienso en la intensificación de los lazos académicos entre universidades y científicos, en la creación de más lazos entre instituciones que promueven la democracia, el bienestar social y el conocimiento entre diferentes sectores de la población en ambos países. La importancia del acercamiento entre las sociedades civiles es obvia. La posibilidad de hacerlo gracias a los avances tecnológicos y en comunicaciones se ampliaba. Consideramos que tenemos un compromiso con el desarrollo, la expansión y el fortalecimiento de nuestras relaciones a través del marco de la comunicación y el diálogo mutuo. Este es el reto de la diplomacia contemporánea. Estoy convencida que las relaciones entre Israel y México sigan floreciéndose y sirvan para el acercamiento mutuo de ambos pueblos. Riendamos para el futuro prometedor de nuestros países con una vida de prosperidad, de nuestras sociedades y de paz regional y mundial. ¡Están ahí! ¡Gracias! ¡Gracias!